...en respetar, pecadora, pecadora, un día vas a pagar, pecadora, pecadora, por no saber... 12 y 40 minutos y hoy se los anuncié temprano cuando comenzábamos el programa que íbamos a tener aquí en el estudio de la radio la visita de integrantes de la agrupación Quienes Somos, porque nada más ni nada menos que hoy 16 de marzo, será una coincidencia, digo porque estamos a 8 días de conmemorar un hecho tan triste para la historia argentina que fue y hoy es 16, por eso digo 8 días antes de lo que fue el golpe de estado más sangriento que marcó sin dudas la etapa más oscura de la democracia argentina y ni hablar de los derechos humanos, ¿no? Y por eso digo hoy están conmemorando el aniversario de la agrupación Quienes Somos y tengo el gusto de compartir con María Rosa Palione que es la presidenta de la institución, María Inés González Villanueva que es miembro directivo y Luis Verdina que es el director de Derechos Humanos aquí en Varadero. A los tres, buen día y gracias por venir. Buenos días, muchas gracias. ¿Cuántos años conmemoramos hoy? 16 años. ¿Y es coincidencia un 16 de marzo? No sé, ahora lo pensé cuando vos lo estabas diciendo, ¿no? Pero sí, en realidad estamos muy cerca de ese día tan nefasto, ¿no? Para todos nosotros, para todos los argentinos, para toda la humanidad, ¿no? Porque fue un genocidio. Entonces atacó, a no pocos, sino atacó a todos. Puede ser, sí, puede ser, Danilo. Porque pensemos que todas estas agrupaciones, organizaciones no gubernamentales, nacen a partir de la búsqueda de la identidad, de la verdad y de la recuperación de los derechos después de lo que fue aquel 24 de marzo, ¿verdad? ¿Coincidirán conmigo en esto? Sí, sí, seguro. Fue inspirador, digamos, lo que fue el comenzar de las abuelas, el circuito ese alrededor de la plaza, donde de alguna manera despertó la conciencia de los argentinos respecto a la desaparición de la persona y obviamente a colocar el derecho a la identidad en un lugar de privilegio, ¿no? O sea, por derecho es un lugar de privilegio porque es el derecho humano fundamental, el derecho a la identidad. Totalmente. ¿Y cómo ha sido transcurrir en estos 16 años con también buscar la identidad, el encontrarse? Imagino lo que debe ser, Luis es un fiel testigo de esto, digo, uno nace en el seno de una familia y que después con el paso del tiempo descubre su verdadera historia y digo, ¿cómo ha sido el acompañamiento de ustedes, el asesoramiento para todas esas personas? Bueno, nosotros, Luis dijo en 1998, somos un grupo muy grande que ese año descubrió, supo por distintas formas y maneras de que no éramos los hijos biológicos de esa familia, que éramos los hijos de crianza. Y bueno, nosotros primero empezamos haciendo esas reuniones grandes, multitudinarias, en el salón de usos múltiples. Nacimos en la Defensoría del Pueblo de la Nación, estaba Mondino, defensor del pueblo, y nos fuimos dando cuenta con Luis a través de los meses y del año que esa reunión, así, con nada más que el hablar cada uno de su problema, no nos iba llevando a un camino a donde pudiéramos encontrar la solución concreta, que es la respuesta de apertura de archivos y demás datos que nos puedan llevar a nuestra verdad. Entonces dijimos, bueno, acá el tema tiene que ser institucional, acá tiene que estar el Estado, a través de los diferentes gobiernos, municipal, provincial y nacional, al servicio de esta causa. Porque cuando nosotros empezamos, Danilo, no había nadie que protestara o que dijera, ayúdennos, nosotros necesitamos saber, necesitamos saber, ese es el labón biológico que nos una a nuestro origen, nosotros no sabemos ni cuándo nacimos, ni dónde, ni datos de la familia, o sea, no tenemos nada. Somos los otros apropiados de la Argentina. Y bueno, y ahí entonces, bueno, empezamos a transitar los tres poderes, los consejos deliberantes, Luis se le debe la mayor parte del trabajo hecho y que hace acá en la provincia de Buenos Aires, declarar a Varadero ciudad pionera, tenemos la ordenanza, que es una ordenanza... Y que recién me contaban, Mar del Plata, estuviste en Mar del Plata presentando la ordenanza... Correcto. Varadero de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, es el único que la tiene. El único a donde la persona no tiene que pasar por ninguna agrupación, ni nada, ni nada. La gente se presenta en el Departamento de Derechos Humanos del municipio y dice, yo vengo a buscar mi origen y después sigue, no, sigue el relato, el que trae datos, el que no trae datos, cómo se busca, cómo este, cómo aquello. Pero es el único municipio. ¿Y por qué creen que el resto no? Porque es un tema muy difícil, Danilo, que ataca muchas partes sensibles de la sociedad que no quieren reconocer que se entregaban los chicos, se cambiaban los chicos, se hablaba de los chicos como si fueran un florero o una bicicleta. Por ejemplo, en Vicente López, que es el lugar, el distrito en donde yo vivo, se presentó esta misma ordenanza en el 2010 y el Consejo Deliberante, que no estaba la otra administración, debo aclararlo, no contestaba nunca la carta, no contestaba nada de proyecto, no se convocaba, no llamaba, no sabíamos lo que sucedía hasta que con Luis decidimos ir personalmente y llevar una carta solicitando que por favor nos dieran una respuesta, por lo menos por sí o por no. Bueno, la respuesta fue, la tengo acá, la respuesta fue, se reunió todo el bloque de salud, la comisión de salud del municipio, y resolvieron que la ordenanza no tenía sentido, porque ya existían medios legales para realizar adopciones, que es un juez y un juzgado, punto. Y esa fue la respuesta del Consejo Deliberante de Vicente López. ¿Cambió eso hoy? No, no cambió, es más, es un tema que se niegan a tratarlo, no hay, no existe derechos humanos, no hay oficina de derechos humanos en Vicente López, no hay delegado de derechos humanos, no solo desarrollo social, se ocupan nada más que eso, y las otras comisiones que normalmente existen en los distritos. En el 2016 yo presenté un contraproyecto, si se puede decir, aduciendo la respuesta dada de que si existían medios legales, esta agrupación no los conocía o no eran efectivos para el momento de conocer la identidad de origen y para el momento de llevar a cabo adopciones legales y no apropiaciones, y presenté un proyecto sobre una oficina municipal de adopciones para poder empoderar abogados y actores sociales para, en esta temática específicamente, no la adopción común y silvestre que conocemos mediante ley de adopciones, sino esta temática que es muy diferente y que abarca tantas cosas, porque abarca salud, abarca seguridad, es decir, no es una simple adopción. O estamos hablando de un acto ilegal en el momento del nacimiento de una persona que eso va reproduciendo la ilegalidad a medida que la persona crece, es nada más y nada menos que eso. Entonces esta oficina tiene por objeto justamente preparar estos actores sociales para que divulguen la temática, ayudar a los abogados a enterarse y saber de qué se trata, porque nadie sabe muy bien de qué se trata, y tener un juzgado específico en lo posible que se dedique nada más que a identidad de origen biológico. Bueno, nunca lo trataron, entró con el número 882 barra 16, si lo buscas hoy por internet... Sigue en el mismo estado. No, me parece que lo desaparecieron. ¿Dónde está el archivo? Desaparecieron porque no está más el número, yo antes ponía el número y me salía, ahora no me sale. O sea que de acuerdo también a cada uno de los partidos políticos o la representatividad de los partidos políticos han tenido que también no solo lidiar con la búsqueda de los recursos, etcétera, etcétera, sino también con las políticas de Estado. Exactamente, porque no hay una política de Estado nacional, es decir, nosotros necesitamos que esta política sea nacional, provincial y municipal, y que se extienda a todo el territorio, no se circunscriba a un municipio. Porque entonces cambia la administración del municipio, en la nación no acompaña y desaparece todo y volvemos para atrás. O hay algún interés creado, relacionado con los derechos humanos para favorecer, porque digo, todos sabemos lo que sucedió, no los voy a poner a ustedes en el medio, pero todos sabemos lo que sucedió con la política de derechos humanos que tuvo el gobierno anterior, digo, lo hicieron como una bandería política que sirvió luego nada más que para eso, porque hubo, todos ustedes saben los cuestionamientos que hubo relacionados a ese tema. Yo te digo, nosotros empezamos a trabajar en el 2002, en el 2003 sube el gobierno que estuvo 12 años, o sea que nosotros trabajamos toda la tarea grande, la hicimos contra viento y marea, con el viento y la marea en contra, pero no dejamos de presentar los proyectos, reclamar y reclamar y esto, está todo cajoneado, todo perdió estado parlamentario, todo, 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 pero no paramos, o sea, nunca se tocó este tema de los otros apropiados de la Argentina. Danilo, con respecto a lo que estabas planteando recién del tema del compromiso asumido por el Estado Nacional o Provincial, hoy se está trabajando, tanto en nación como en provincia, pero en la recolección del dato, en un relevamiento, no en la solución del problema. Entonces, la vez... Que no termina sirviéndote absolutamente para nada. Exacto, por eso me pidieron en provincia, que están formando un grupo de trabajo, donde les dije que todo lo que estaban haciendo hasta ahora lo estaban haciendo mal. Me preguntaron qué opinaba yo. Entonces, como víctima y como conocedor de la problemática, a fondo, y mostrando un municipio que tiene muy aceitado este tema desde hace mucho tiempo, y que da resultado y que es positivo, le dije, el futuro de este tema no está, lamentablemente, en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores o por un decreto. Porque yo te puedo mandar la ordenanza de Varadero al municipio de Antofagasta y la gente de allá lo va a mirar y no va a entender absolutamente nada de qué se trata si no están capacitados para llevar adelante. Por lo tanto, le digo, acá, el futuro de este desarrollo de concientización, de trabajo, está en los municipios, municipios por municipios. Entonces, la idea es que cada municipio tenga su... Repetir esas ordenanzas, hacerla, de alguna manera, replicar municipio por municipio para que cada municipio, con la estructura de su propio distrito, sus asistentes sociales, el hospital público, el registro civil, interactúen entre sí para solucionar el tema de la gente. Porque si no, la ley fría, vos sabés cómo es, la letra, después hay que aplicarla. Exacto. Después hay que buscar los mecanismos para aplicarla. Entonces, el tipo de Antofagasta va a decir, identidad de origen biológica, ¿y quién se va a encargar de contener a un menor? Por eso, ese es el futuro del progreso de esto, lo estamos enfocando, por eso ese trabajo de hormigas que dice María Rosa, que se está realizando. ¿Y por qué funciona? Porque funciona en el municipio, porque el municipio está preparado, ya está con alguien, con un referente, que en este caso me ha tocado a mí la responsabilidad, y yo interactúo con Ana López, del registro civil, con la gente del hospital público. O sea, hay una interacción de los actores sociales, como decía Marinés, y con el gobierno, con la ONG también, en el cual todos conformamos un grupo de trabajo, por eso se dan los resultados. Precisamente por ese trabajo en red, que sería beneficioso, que cada municipio lo vaya incorporando. Perdón, por eso justamente la oficina municipal tiene por objeto eso que dice Luis, poner todos los actores estatales dentro de un solo lugar, para que la gente tenga un lugar a donde ir, y no tenga que estar recorriéndose, y esa gente sea la que se encargue de llevar y traer los papeles. Y saben que en el camino no quede la pérdida de la gente por decir, bueno, pero ¿hasta cuándo voy a tener? Exacto, y además que las personas no tienen el tiempo suficiente, ni los horarios necesarios para dedicarse a hacer todos estos trámites burocráticos. Entonces tiene que haber, para eso están los funcionarios, para hacer los trámites que los civiles no podemos hacer. Entonces es allanarle el camino al que está buscando, encajarle la responsabilidad a un grupo de funcionarios en una oficina municipal de adopciones que se dedique a eso, puro y exclusivamente, y que estén capacitados, entrenados, con gente que se dedicó a eso toda la vida. Chicos, yo ya tengo que cerrar el programa de este viernes, pero no quería dejar de preguntarles, se van a reunir en un rato con la Intendenta Municipal, ¿verdad? Sí, también estuvimos en el Consejo Liberante, estuvimos con el Doctor Descalzo, Verónica Pena, estuvimos con Silvana de Unidad Ciudadana. Silvana Iosia, sí. Sí, Silvana Iosia, así que bueno, le dejamos a ellos también la inquietud y que todos tenemos que trabajar en conjunto. Ellos con las distintas, vamos a pedir para hablar en la banca abierta, así que bueno, vamos en una segunda, siempre vamos por etapas nosotros, sin prisa pero sin pausa. Y hay que decir que en el marco de lo que van a ser los actos por la memoria, la verdad y la justicia, va a estar incorporado en el calendario de programación que se va a hacer, la agrupación que les vamos a hacer. Sí, va a ser uso de la palabra la compañera como Presidenta, junto con las autoridades y con otras autoridades que vengan de la provincia, al acto del 24, va a ser uso de la palabra en nombre de quienes somos. Digo porque por ahí omití preguntarles cómo iba a ser esta celebración de los 16 años, bueno, ahí está. Va a ser creo que en abril o mayo, vamos a ser en el Consejo Liberante como históricamente se hizo, los 16 años de quienes somos. Esperamos verte. Les agradezco enormemente por esta visita que nos han hecho. Gracias a vos. María Rosa Pallones, la Presidenta de la agrupación quienes somos, María Inés González Villanueva, miembro directivo y el Director de Derechos Humanos, Luis Verdina.